Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de juegos random Y estamos aquí con Yajarmin Yajarmin aquí con vosotros Y estamos con el smash de Wii U Que por lo visto se ve que ya no va tan mal Y han conseguido que al menos funcione Todavía se emula como el culo Tiene muchos glitches gráficos y mierdas Pero, y también se suele quedar colgado en muchas partes Pero al menos se pueden echar unos versus así un poco de mala emulación Pero es que queríamos probarlo un poco A ver, aquí nos tenéis a dos mancos del smash Básicamente Eso es Así que si sufrís Es lo que hay Porque no somos tampoco la gran cosa jugando a esto Pero bueno, mientras sean dos malos pegándose entre ellos No se va a notar tanto Eso es, mientras uno sea mejor que el otro Pues, qué más da Bueno, vamos a ver Además ya tenemos un poco pensadas las cositas Oh, el nombre ya está puesto Qué casualidad Sí, sí, vamos Como que no hemos jugado Me va a ahorrar tener que editar luego el vídeo y poner quién es quién ¡Holo, holo, holo! Ya empiezas con poder Poder Pero no íbamos a hacer primero el combate Pokémon Ah, bueno, vale, vale Por mí, perfecto Hombre, si Cloud considera que es un Pokémon vale Pero... No, 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 tranquilo Me lo voy a coger azul oscurito Charizard, mi Charizard Vamos a poner cinco vidas Vamos a mirar las opciones Aunque creo que ya está configurado Eh, solo Pokéball Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vale Venga, elija, anda ¿Por qué me lo habías aparecido? No, lo había elegido Pero se me había desaparecido Este es un Pokémon Es un Charizard escurridizo Venga Combate Pokémon Y vamos a jugar en vez de en el Estadio Pokémon Porque somos así Ah, mira, que hay dos Estadios Pokémon Por cierto Es verdad Pero bueno, ya habíamos elegido Vamos a echar en el Coliseo Porque esto es más Combate Pokémon más Eso es A ver si salen esas piedras Oye, espera Seguro mejor ponemos el Estadio Que también salen Pokémon de fondo Y así tiene más emoción Bueno, tú eres aquí el jefe del canal Total, el Coliseo lo podemos poner en otro combate Pero eh, tenía algo de envidia, ¿no? Debe ser el ataque que le te... ¡Let's go! Toma ¡Holo! Está muy chetado ese Charizard, ¿eh? ¡Qué buena jugada! Empezamos bien Empezamos bien Se ve que Jar Jarmin es habilidoso en el juego Está muy entrenado Vamos a empezar ¡Uy! Está muy entrenado Está muy entrenado Ha venido preparado para el combate Toma Esto es a piedra ¿Cómo te vas? Eso es romperrocas, ¿no? Uy, me lo va más a lo mejor Mira, Wild Lord, tu Pokémon preferido Uy, mira, Blasto Tobis me he hecho, amigo, de él mientras jugábamos antes ¡Eeeh! Mira esos glitches gráficos ¡Qué bonito! ¡Oh, oh, oh! El Talon Flame ese ¡El agua, el agua! Todo efectivo contra ti, ¿no? Sí, sí Me he dado cuenta que me estoy comiéndolas como panes También ten en cuenta que mi Pokémon es grande Por alguna razón A ver, a ver Atentos, ¿eh? A escuchar las excusas que pone No, no Es que no se le da bien esquivar Eso que sabes que le gusta Sí, sí Y eso de tirarte fuera tú También Sí, eso que le he dicho que adelgazara Pero no me ha hecho caso ¡Oh, lo has caído mi cabal fuera! Pero si es que te suicidas tú solo ¿Estás tú un poco tranquilo, o qué? No, no Es que ahora, por ejemplo, me ha funcionado Mira, mira Coge a Deoxys Que creo que es un Pokémon legendario Toma, ahora sí Ahora sí Ahora funciona Vaya por Dios Que me ha tirado fuera Bueno, ya que he convencido Esos glitches gráficos que te joden la mente Son de la emulación Que es maravillosa Ya os he dicho Eso es que rompe una piedra No sé qué hace muy bien Pero es... Pues es romperrocas Romperrocas, vale, vale Toma bola ¡Oh, qué mal calculación! ¡Qué mal calculación, chaval! ¿Has visto que bien hablo? Que bien yo hablar Calculación de calculadora Ven, ven aquí Que creo que este fuego te cura o algo No, no El que me va a curar es... ¡Eh, que le feini, que le fei! ¿Has visto? Que le feini Así es Togepi, tío Esto es Togepi ¡Hola, Lugia! ¡Hola, hola! Creo que Lugia es amigo tuyo, ¿no? ¿O qué? Sí, sí Classic, sobre todo Somos amigos de... No te da, no te da, ¿eh? Qué suerte Bueno, porque somos amigos, tío Te lo he dicho antes Sí, pues toma, amigo ¡Eh, está Solgaleo y todos esos! Joder, si están aquí los de... Penúltimo Joder, es que... ¿Por qué te tiras todo el rato? Deja de hacer ataque Que es más suicida que otra cosa Que no, tío Si no eres capaz de dominar un poder No lo utilices Por favor, por favor Toma, puñetazo Ah, este sí que te da, ¿eh? Madre mía, cómo se buguea ¿Cómo se buguea? ¡Eh, que me caigo, mira! ¿En serio? Qué sexy soy... ¡Hola, furry! Ahora que estás bailando, tío Yo me he quedado dormido, ¿qué? ¡Qué buena, ¿no? Me he quedado dormido, tío! Ya, te he dormido con el veloz o me sé No te habías dado cuenta, ¿o qué? ¡Qué buena, tu jugada de... Mira aquí te digo Deja de hacer eso, deja de hacer eso Ya pillaste tu copa Lo haces para que creas Que te vas a tirar fuera y luego vuelves, ¿no? No, no, a ver, tampoco Toma, Pokémon Toma, Pokémon Toma, Pokémon Toma, Pokémon Toma ¿Quieres llamar a nada? Mira, el Pokémon ese que es como Raichu Pero que no es Raichu Te apetece coger un poquito de calor Digo, porque hace frío Joder, cómo se peta, cómo se peta Si quieres un poco de calor, no te puedo dar Oye, ¿a dónde vas, tú? Hombre, yo no lo... ¡Hola, al escudo de...! Hola, ¿dónde te has ido? Literalmente te has ido fuera del escenario Me voy para el mundo de los Pokémon De los Pokémones 150 o más que dan a un Pokémon Pero ¿qué me está dando? Es que ya no sé quién me está dando Pues los Pokémon que te estoy echando porque... ¿Por qué has echado todos? Mira, hay una Master Ball A ver qué sale Mewtwo o algo así Pues no llego ni para... ¡Sale Mew! Tu querido amigo Sí, Mew Joder, macho, si es que has dado todos Pokémon Claro, es lo que pasa cuando... Cuando te caes por ahí Pues yo mientras cojo Pokémon, tío ¿Qué hago? Mira, qué otra ¡No! ¡Se ha caído para abajo! Es que he dicho Me ha gustado, ¿eh? Como he rebotado ahí en la pared Vale, pero aprovecho de cogerla ¡Hala! Te ha salido encima el mejor Me la juego, me la juego para coger a este ¡Qué buena! ¡Qué buena jugada, chaval! Es que... Sí, sí, me ha encantado En este combate yo creo que si no te iba a pegar Valeria también Para que te matases Bueno, esto vemos con Chelicester Me la ha jugado mucho Ya salió yo Que no era mi... Mi Pokémon estrella ¿Habéis visto? Por favor, habéis visto que hay nivel realmente En estos combates, ¿eh? Está como desganado Que le falta hacer ejercicio o algo No sé a quién me voy a coger Vamos a ver Vamos a ir pensando Vamos a ir pensando Bueno, la primera en el entrenamiento Vamos a ir pensando porque creo que se ha petado Pues muy bien, muy bien Empezamos bien con la emulación Como veis, maravillosa la emulación Ha petado en el primer combate Muy bien Está bien Al menos no ha petado mientras estábamos luchando Pero hemos tenido que reiniciar Hemos cambiado ya las opciones y eso Hemos quitado lo del solo Pokeballs Y venga Venga, venga Ahí estamos, venga Si no, no... No sé a quién cogerme Yo lo tengo muy claro, la verdad Ya te dije que una tal Palutena Venga, me voy a coger a Pac-Man Pero con algún traje así de degenerado Ah, yo no sé qué decirte Oh, con las manoplas de cocinar Venga, ya estás Sí, sí, yo ya estoy Vamos a poner destino final, venga Aunque es un poco... Me voy a salir por ahí haciendo el come coquis Pero bueno Sí, lo que tienes es Adiós Soy un Pac-Man ¿Qué has dicho? ¿Que hueles mucho? Que vuelo Vuelo de volar Ya sé que hueles mucho, ya lo sé Sí, sí, también Cómete mis bolas Con mi super colonia Formwoman ¿Cómo has hecho eso de desaparecer? ¿Qué magia más poderosa es esa? Toma, cómete mis... Hago cheats ¿Has visto esa pantallazo? ¿Has visto esto? Mira, ¿qué es esto? ¡Hola, ojo, me voy! Sí, sí Era broma, era broma, chaval Tú sí que estás en broma De hecho, eso es como una broma Mira, ojo Oye, estate quieto Es como un artículo Una Pokeball ¿Qué será lo que traiga? Igual te he hecho... Oye, que te está cayendo algo al lado Sí, un Snorlax Mira, ¿dónde es Snorlax? ¿Dónde está Snorlax? Ahí está Snorlax Ah, ese era tu truco, eh Ya estamos, ya estamos No, ya estamos Es esta que te mata el golpe No, eso, coge esa mierda Vale A ver, eh Que me pongo a rebotar Vale Adiós Y tú pensabas que me podías dar, eh Pero no Igual si te estoy dando Sí, pues toma esa Bueno, ahora se me ha dado Pero bueno ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Ahora también Te como, te como Te como Lo que viene siendo A ver, a ver Igual tienes mucha hambre O él no Miamf, confío en ti Sí, Miamf, ha confiado en ti Tú te rías, pero Tú te ríes Es la amistad de los Pokémon Casi me caigo, eh Casi hago una de esas tuyas Es la amistad Oye, ¿dónde está esa barrera guapilla? Vale, esa ¿Esa? ¿Te ha gustado? Sí Eso pasa por probar mientras Uno, dos, tres, cuatro Hacemos ejercicio Toma Hola Me acabas de quitar la primera vida Eso no te lo perdono, eh Ah, sí, sí Toma caja Toma caja Toma caja Me cago en la leche Te pego a mi caja Qué buena la jugada, eh Esa de huir De la muerte Esa de darle a la X Y no que no vaya al juego, tío Por Dios Es que es algo más triste Que echar la culpa al juego Cuando eres malo Bueno, siempre pasa Siempre pasan estos fallos Sí Los fallos de no saber Darlo a lo que hay que dar Eso también es un fallo gráfico Sí, también Esto también En realidad tú eres un fallo gráfico Esto también Encima fallo gráfico No puede ser No puede ser Toma Mira, una alcantarilla No, no, no Lo sabía, lo sabía Eso no sirve para nada Sí, eso sirve para que me mates Pues haberte ido Si es que te quedas ahí Olo, olo, qué bono Te quedas ahí Y te quejas Cuando sabes que la estrella Cae siempre donde la cojas O sea, cerca Si te vas moviendo No te da Nací sabiendo Mira cómo aplaude Si es que estás picado Estás picado ya Mira cómo aplaude Si no está aplaudiendo realmente No tocar las manos Sí, ni mueve su boca Es como A ver, a ver a quién me cojo ahora A ver a quién me cojo Bueno, Palautena y Charizard Ya habéis visto que era un poco de prueba Sí, ahora se va a poner serio Ha dicho Ahora viene lo interesante Venga, me va a coger a Bayoneto Vale Pero Yo a Link El Elfo Oscuro De los bosques Tengo cuatro espadas Que lo sepas Y tú una Deberías sentirte avergonzado ¿Qué escenario? Ponemos el El del coliseo este Guapo Y seguro que es un coliseo Ah, hombre Este Vale, sí, sí Está bien Este está bien Sí, sí Este está Es un épico Este está bien Toma Toma Me he enseñado mis poderes De desnudarme Hombre, bueno Habría que enseñarnos Antes de ver Por un momento Vale, vale Está todo Ahí hay algo, ¿eh? Te tengo que Olo Bayoneta metálica Uy, lagazo Problemilla Soy metal Metal bayonet Da igual No te puedo O sea, el enganche No me puedes Pues toma Me puedes Me puedes esto Vale, eso sí Me puedes eso, ¿vale? Empezamos Le sale justo la pokeball Justo al lado Estos glitches son maravillosos, ¿eh? Oye, que justo al lado ¿Qué te crees? Que eso es magia ¿Has visto eso? Sí, has visto Oye, te estaba rematando Ya, bueno Por Dios Ya estamos Venga, guate Pasa tarde Si yo también lo tenía, tío Pero ha ganado el tuyo Tenía prioridad ¿Cómo lo has hecho? Toma Sí, pero si soy inmune ¿Eres más tonto? Mientras soy inmune Podría coger el otro y darte yo Ya, ya me he dado cuenta Ay, Dios mío Mira, tu cohete, querido Cógelo Eh, cuánto dura el tuyo, ¿no? Vale Vale, bueno O sea, ¿a dónde vas? O sea, ¿a dónde vas? Bueno, pues me voy para la luna, tío Vale Mira, ya está Toma Toma, toma Toma Haz tu puñaco ¿Cómo lo sabías, eh? ¿Cómo me conoces ya? ¡Cómo me conoces, toma! Eso tan único que lo sabías Tiene tres ataques Eh, eso es mío No, no, pero el bicho ese que tienes es mío, que lo sepas Toma Oh, te has cogido los dos A ver, me lo quieres devolver, por favor Solo te digo eso Sí, ya sé cómo va el puño, ya Me he tirado el puño Sí ¿Y sabes cómo va esto? Mira, mira Mira Te gusta Bueno, tampoco te paces, eh Ya, tampoco era para tonto Ya, ahora que sí ¡Ole, que me salgo, chaval! Casi hago tu liada De esas que haces tú de tirarme fuera Guapo, tío, qué guapo Qué guapo Guapo, 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 guapo Estás guapo Oh, no, ha atardado demasiado el puño Sí El puño de la muerte No, ese no ha atardado No, ese no es peligroso Ese no es peligroso Ya no me voy a ¡TRACA! ¡Uy, qué mal calculado! Sí, sí, sabía que ibas a hacer eso Sí, sí Mira, te voy a hacer un ataque ¿Eso? Oye, me dejas coger el objeto, por favor Ya, ese es tu truco Toma Hey, ¿qué es ese objeto? ¿Qué haces eso? No sé Ah, bueno, pensé que hacía algo Eh, venga, balas contra arco, chaval Hola, qué tonto soy, he pisado una mierda Bueno, y tú también No, ¿qué pasa cuando apunte con esto, chaval? Toma, te he sacado al Sandokan Oh, Sandokan has aprovechado, eh No, no, no Ah, mira, ahí están tus flores Las has dejado ahí Tienes que matar a tu ayudante, tío Me estás dando por saco que no veas Sí, era mi truco Sí, sí Dejar que te debilite y luego ir yo y levantarte la cara No, no, no Las piezas, las piezas Ya, pero las piezas están todas por escenario Ahí está, he palmado Toda la partida intentando coger las piezas para que acabe el combate antes Sí, sí, pero bueno, ya has visto que alguien dice Esto no vale Soy bayoneto Mira, mira como aplaude, chaval Hola, esto posible Bueno, aplaude pues como con más entusiasmo, eh Hola, hola Eso es lo que está haciendo Link Creo que alguien va a cenar bien esta noche Oye, pues mira Es que parece, eh, solo se ve una mano, ¿no? Sí, 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 solo se ve una mano, oye No sé, la otra Miedo me da Bueno, cógete los poderosos, ¿o qué? Bueno, este era poderoso, eh Pero vamos Bueno, bueno, te puedes coger a Cloud A Cloud, McCloud Cloud, eh, pues te tomo el nombre para gato, ¿no? Y yo me cojo al Aldeana ¿Pero a Cloud el buenorro o el otro? Pero Aldeana ¿Dónde está? Ahí está la rosita La Aldeana que tiene cara de No me pegues, por favor Que si no me dejas Let's go Vale, pues vamos a por ellos A ver, a ver, que va, va Venga, te dejo que elijas tú Eso es, que nunca me dejas elegir Mientras sea uno de los que no están mal emulados Eh, ya sé cuál Recuerda a los que no están mal emulados Que ya hemos comprobado Vale, vale, ya hemos visto, vale Así que no Eh, a ver, vamos a ver Hombre, el de ir para el ante este no te gustaba, ¿no? ¿O sí? Sí, pero ese no le vamos a probar con el perro Bueno, da igual el personaje que coja Vale, da igual Vamos a coger este también ¿A coger? Vamos a coger A coger Es que hablo otro dialecto, ¿sabes? Estoy practicando Uy, vaya pintar me traes Claude Es que no pega nada Pero tú sí que pegas en este escenario Tío, eres como más de... Yo soy un aldeano, por favor, ¿eh? Pues construye Toma pedrada Oye ¿Qué le eches es esto? Ah, mira Es pequeñito, pero si eso me hacía gracia Toma, pequeñito ¿Te ha gustado? Sí, sí, me ha gustado Ven aquí, que te comes otro huevito Voy a plantar un árbol, ¿eh? Que es una de las cosas que hay que decir Que hay que hacer en la vida Aquí puedes hacer un especial, ¿vale? Mira, mira, he plantado un árbol Ya puedo morir tranquilo Qué cabrón Estabas esperando ahí ¿Quieres el límite? Pues toma el límite ¡Ah, no me voy! Ha hecho el truco Que pensabas que no tengo que acabar el límite Adiós Vale Adiós Eso sí que no me lo esperaba ¿Y esto? Vale Uy Eso sí, he hecho otra esquiva fácil Nadie esquiva eso Sí, esquívame esto ¡Eh! Esquívame esto ¿Qué pasa? Que yo creo que no puedo hacerlo Oye, que me estoy enfadando, ¿eh? Te pego un bolazo en la gala Toma Toma, espalazo en la gala ¡Puñetazo! ¡Puñetazo poderoso! ¡Oh, no! No lo ha lanzado a tiempo Eh, que me haces el corte cruzado, chaval Ya, te digo que esto ¿Dónde estoy? Si no sabes dónde estoy Si no sabes dónde estoy ¿Cómo voy a saber dónde estás tú? No soy yo que sé Ahora ya vamos empate Si te fijas Hombre, no Tampoco te creas, ¿eh? Coge tú eso Que yo no lo quiero No vueles Ni para atrás, ¿eh? ¡Tú tampoco! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí Digo yo Igual no Toma Igual me llevo los globos, ¿o qué? No, tío ¡Adiós! Qué suerte Sí, qué suerte, ¿no? Qué suerte la tuya ¿Cómo hay quien decir? ¡Oh! ¡Hala! Bueno, es tío, esta parte la odio, tío Esta es la parte que más te gusta, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hala, tío! ¡Qué pasajero, tío! En serio, tío La parte que la más te gusta Lo peor es que pensaba que me duraban más tiempo los globos, tío No, tío, sería otra vez Pero ¿por qué esta? Esta parte la odio, tío La odio Hostia, eso no lo cojas, ¿eh? Que está prohibido Sí, yo he parado ¡Hala, ¿dónde me voy? Bueno, yo creo que después... Espera tú, que todavía hay que irse por ahí Claro, te tiras al agua directamente Creo que lo que más ha hecho este juego es caerme, tío Sí, sí, sí Qué tristeza máxima Pues toma, te quito la que queda Encima con Cloud, tío Que tiene que caer bien Eh, más que tu navidad Lo gracioso es que... Y aún así te reboto, ¿eh? Ya hablás Sí Ya veremos Bueno, espérate, va a cobrar No, tío Puto ¡Toma! Sí, ya veo ¡Toma! ¿Te ha gustado? ¡Toma! ¿Qué? ¿Qué pasa? Tranquilo, tú ¡Toma! Encima Cloud, que está chetao, chaval Sí, sí, sí Eso ya lo sabías Ahora ya empezamos con las excusitas Puñetazo Sí, ya sabes que está chetao La gente sabe que no La gente sabe que sí Si es de los DLCs ¡Qué broma, tío! Uy, eso te da ahí Oye Como me mates, tú Te voy a dar Te voy a dar porque me han matado ¿A qué te matas tú solo con eso? Con el cacharro ese Es que lo estoy viendo No, 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 no Te vas a matar tú solo Te vas a matar tú solo Uy, uy, uy Qué miedo da eso, chaval No, no Ya sé lo que quieres hacer Pero déjame rascármela ahí, hombre No, hombre, no Aquí no hay tregua, chaval Que vamos, eh Vas a ganar tú, yo creo Creo, tío ¡No, no, no! ¡Puto Meowth! Sí, el Meowth lo he lanzado yo Sí, sí, por eso digo ¡Puto Meowth! ¡No, no, no! ¡Es el puto fuerte! ¡No, no, no! Si no quita nada de esa mierda Sí, pero ¿a pocos me quitas tú un montón? ¡No, se acabó! Partida acabada ¡Que no, tío, que no! ¡Adiós! ¡Adiós, no! Uy, uy, uy Uy, uy, qué miedo das ¡No, no, no! Tengo un regalito aquí pa' ti Sí ¡No, no! ¡No es la buena, por favor! ¡No, no, no! ¡Qué buena! Lo mejor creo que es que me quede parado A ver qué pasa A ver si se mata solo A ver si te caes tú ¡No! Cago en los... ¿Quieres que te dé unos rabbits? ¡Toma! ¿Quieres ser una mujer? Pues toma, mujer Me he estado rascando ¡Oh, qué bien! ¡Has ganado! Sí, de suerte No sé qué ha pasado Pero algo así te he hecho Ah, bueno, menos admites Bueno, bueno Por lo menos Kloé tiene estilo ¡Tin, tín, 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 tín Mira cómo aplaudo Mira, estos pelotes son más entusias Me han ganado Ahora toca hacerte la comida Es que es una llana Ya me he enfadado Ya me he enfadado Me he enfadado, eh Bueno, si vas ganando 2 a 1 Ni tan mal, tío Sí, a lo sé, es una broma De hecho no voy ganando solo 2 a 1 Lo que importa son los puntos de allá abajo Yo llevo una mitad de allá gordo Y tú una triste ¿Y lo que quería decir? Y tres espadas Me parece la misma Sí, es la misma los huevos Es la misma Bueno, ahora toca con Lucina Los huevos son la misma Lucina Rosita ¿Qué te gusta? Lucina Pues me voy a coger al perro ¡Hala! Lucina Pero lo quiero con manchitas ¿Lo quieres en Dalmata? ¿Qué escenario voy a poner? Voy a poner el de este, de 2D En realidad tengo más miedo del pato que a él Porque yo no sé qué hace el pato, tío ¡Hala! Pues aquí yo no me entero de nada Bueno, es que... Hemos jugado antes en este Sí, sí, pero que es como pequeñito Entonces, ¿por qué no te enteras de nada? Cuanto más pequeño, más fácil es saber dónde estás Ya, hasta cierto punto Oye, deja de pegarme, que está prohibido Sí, está prohibido ¡Hala! Que se lava, quita vida Bueno, no, si quieres está prohibido Yo que sé, no sabía que era lava Hasta que no me la había visto de cerca Ya, claro Ya, ya te estás reclamando No Tu truco es ese, ¿no? Hombre, si quieres este tío Los huevos Sí, también puedes ¡Ostras! Que te quemas guapo, ¿no? Oye, falta tu frase Ya te están cayendo las Pokémon al lado Lo quería hacer y ya ha funcionado, chaval Ahora es cuando empiezas a ganar todas tú, ¿no? ¡Que va, tío! ¡Holo! La nueva quita vida Evidentemente ya sabía yo ¡Eh! ¡Adiós! No, no Por favor, no machaques tanto el mando Que quiero que se oiga más a nuestras voces Sí, 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 tranquilo Ha sido un momento de emoción Todavía me estoy acordando el vídeo de la Guerra del Norte, chaval Ahí sí que te volviste loco Tú es que sueles aporrear demasiado Me das miedo a veces Ya, ya, bueno Pero es que a veces Incluso el mando no... No sé qué es esto, pero toma, te lo doy ¡Es un cohete! ¡Mira, mira! ¡Me ha engañado! Vale, ahora sí ¿Ese cohete para qué es? Eh, tío, esa Pokémon está de bordecita, esa caída Mira, mira lo que estoy mandando disimuladamente Sí, se ha engañado ¡Ay, no ha llegado! Oye, ¿qué te esperabas? ¿Eso qué haces? ¡El cerebro! ¡No! ¿Qué haces el cerebro? ¡No! ¡No, tío! Se me esplota en la cara, ¿no? ¡No! Vale, pues... No te haces eso porque no te hace nada, pero casi te suicidas Toma ¡Uy, te lo he enviado para allá, chaval! ¡Qué potra! Igual te voy a así Toma, ahora sí Voy a perder, yo creo, ¿eh? No creas Y ahí llegó a esa franja de ahora empezar a perder todo el rato ¡Qué va, tío! Eso te pasa en otros juegos, pero esto... ¡No! ¡Quieres ser un pato feliz! No, pero la verdad es que el combo este de cargado quita bastante No te lo voy a quedar O sea, es como muy... Toma, un ayudante No, de verdad es ¡No, joder! ¡Se me mueren los ayudantes, tío! ¡Qué poco dura! Toma ¡No! Quería ponerte un amiguito que no me dejas Tu amiguita ha muerto ¡Puerecillo! ¡No, tío, no! Ahora hay una remanza Toma, te voy poniendo esa ahí Por si llegas Eh, había calculado bien más o menos Pero no No, 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 por qué ¡Bien! ¡Por fin, empate! Toma No, toma tú No, toma tú Tú, putú Y no te hace como corres, tío A la lava va a ti Ya, bueno, pero el truco era eso El truco era seguir quemándote infinitamente Hasta que te seas inmune a la lava Ahora sí que sí ¡Ahora sí que sí! No, tío, eso sí que no Eso no es otro cosido ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¿Qué sé, tío? ¡No! ¡Sí! Sí, no, no, sí, no ¡Uy! Que no llego, que no llego, que no llego Ya, 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 es que no Sabes que si me pegas me dejas volver a volar, ¿no? Bueno, ya, pero... Ya, pues a veces estoy a punto de no llegar Y me dejas volver a hacerlo para que llegue Bueno, sí, depende también como te dé Oh, no Vale, yo creo que voy a morir, pero fijo, eh A ver, vamos a poner un soldado aquí que me cubra Vale, para el otro lado va a poder ser Te he tirado un bidón ¡Mierda, tío! ¡Mira, mira! Bidón para ti No, esta es la vía posible, pero llegada Toma ¡Oh! A esa no llegas, tío Llegas, tío, qué cojones Joder, si llego, si llego casi al otro lado Pero ya me suicido, ya solo no te preocupes Bueno, menos mal Bueno, y de todos modos ya estoy medio muerto, así que bueno ¡No! Ya parto ¿Medio muerto o muerto al teo? Bueno, pero... No está mal, ya voy a estar cerca Duke Hunt Oh, yeah I am the Duke Mira, cómo aplaude Ah, no, ahí de... No soy de Duke Soy de... Igual Bueno, pues sí No te voy a decir que igual te coges un personaje más épico, quizás Quizás ¿Qué dices? Es que lucho contra perritos y contra... Espera, que me cojo a Bowser Jr. Vale, vale Yo quien tenía pensado... Vamos a ver Tienes a Rosalina por aquí, ¿no? Uh, tienes tantos para coger No, no, tranquilo La famosa entrenadora de WeFit Eh, ¿verdad? Vamos a por el mapa de Green Man Watch Me la ha recordado Que está haciendo unas cosas... Mira Tengo... Tengo un... Un cáncer... No, digo... Tengo un... Déjà vu Ah, vale Tengo un déjà vu Oh, oh Esto me suena así Lo he vivido en otra vida o algo así Sobre todo con los puñetazos que meto ¿Qué verás? A ver, eh Me has dejado clavado Soy como gimnasta, tío El plan... Este poder es demasiado Es que encima meto unos puñacos Que cuando... Mira, mira, mira mis bolas Me recuerda a estos muñecos del... Tengo tres bolas, que lo sepas Mira qué puñacos te meto Te he tirado un amiguito Sí, sí Oye, pues de amiguito poco, eh Oye, me quieres dejar en paz Sí, mira, te dejo en paz Voy a hacer un bailecito para que te... No sé Para que te desconfie Toma mis bolas Mira cómo me bailo Baja, baja un segundo Toma ¿Quieres que baje? Pues toma, ahí estás Oye, te estás cebando, eh Te estás cebando Que va, si es que soy flexible, tío No me das con eso Soy tan flexible que no me das Ahora me das unos bolazos El balón está ahí En plan Ay, 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 ay Qué dolorcito me da Coge, coge eso Y tú vas ahí como una mosca Toma Ahí tienes tu... Sí, pero ahí tienes tu... Tu venganza Tu venganza No, tío ¿Me empezamos? Eh, qué potra tienes Otra no Justo vuelves en el minuto Pero esto no seguirá siendo así mucho tiempo ¿Qué más tirado? ¿Una pelota de fútbol? Oye, lo que puedes tirar ondas aquí de Superman Tiro bastantes movidas Sí, venga Combate de movidas No, no, no No Espera, voy a esperar un poquito, eh Porque soy buena gente Para coger esto Vale Justo el super... Eso, tú quédate parado Es la mejor forma de esquivarlo ¿Es el especial? No ¿Cómo es el tío? Pero si es el de coger todas las piezas, tío Si eso lo hemos hecho mil veces Ay, 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 ay Está también en el de Wii Son un ayudante, un ayudante Lo quiero, lo quiero para mí No, para mí Pues lo mato Lo mato Sí, ahora aquí puedo Lo mato, mira Mira, no le dejo hacer nada Estoy maltratando ¡Una master bola! No, tío, vas y la coges Claro que sí ¿Qué prefieres? Master... A ver qué sale ¿En serio? Hola, era una master bola falsa Salió un Goldin Qué suerte tienes Qué suerte Por favor, telepidientes Si quieres Toma Que me voy Te chotas, tío Oh yeah Te chotas, tío Ya, ya lo sé Ese es el truco, me he dado cuenta Sí, el truco, cuál Fijas que hagas ese ataque Para que te vayas al otro lado No, porque en realidad se puede girar Pero no me ha... Por alguna razón no podió Eh, que me mato ¿Te gusta como me mato? Sí Oye, esta no es la del... Sí, esta es la del... La que te gusta a ti La del Zelda Toma No, no, no Eh, me ha matado el otro, tío Sí, yo lo que he hecho Es pararme en el medio Esperar a que murieses Ya, ya, ya Ese era tu truco Qué triste, ¿no? Creo que la última Hola, soy Pausar Junior Y he ganado Ja, ja Ja, ja, armin Sí, sí Ahora va a venir un jar jar Volador A mí ya se me han acabado ¡Pikacho! ¿Puede que nada? Te quedan unos cuantos Rosalina Sí, sí, sí No, estoy viendo la versión Rosalino Corrino La versión... Corre, eh Corrin que te corrin Eh, sí Iba a tenido el chistaco De hecho A ver... Pues uno que sea más tranquilito Muy fit Este lo teníamos que haber puesto antes Ya Bueno, pues bueno, ahora Esta es de Pokémon, tío Yo soy un Pikachu Necesito tener ventajas Yo tengo una cara de Pikachu Que me voy a... ¡Pika! Sobre todo porque me pica el chu Mira, joder Madre mía Me va a que eso no lo ha oído la gente No, pero la gente no sabe lo que es eso Bueno, la gente... Ven aquí, ven aquí Golpecabeza, ¿eh? No sabías que Pikachu podía aprender a ese ataque Pues sí, sí Joder, qué control, qué control Le has enseñado también He descubierto una cosa He descubierto un cambio Que antes no tenía el Smash Los rayos de Pikachu Ahora atraviesan las plataformas Antes chocaban contra que fuese Es una novedad Es que no me dan tanta De cometer todos rayos Pero qué dices Quieres rayos Pues toma rayos Joder, entonces yo soy deudante Cago en la leche Es que la deja Cabezazo Y te va para... O sea, te doy un... Me encanta la inercia Te doy un cabezazo desde la izquierda Pero te vas para la izquierda O sea, debería haber sido para la derecha Yo quería Llámame loco Ah, vale, que puedo hacer Vale, la saques ¿Pero tú qué te crees? ¿Es un The Legend of Dragoon o qué? Sí No puedo Me da parte de hecho Toma ¿En serio que un Pikachu va a lanzar una cola? Tranquilo, que vas a volver Yo te recomiendo aquí Buah, no me asusta que Pikachu Lo tienes en tradición Pero qué dices Mira Pikachu lanzallamas ¿Te acuerdas cuando Pikachu aprendía a lanzallamas? Ya, no sé cómo, pero sí Pero si eres un dragón Qué clase de criatura mítica eres Yo también soy un dragón Eso parece Mira, un Pikachu, chaval Que se está ahí pegando en tu puta cara Me encanta, tío Estar tumbado y reventándote Hola, que se peta tú Ya, eso no sé cómo lo has hecho Es mi poder, secreto Es la habilidad de Pokémon ¿No lo sabías? No, eso es una mina ¡Hala, qué buena jugada! Ni avisándole, ni avisándole La va y la pone ahí la pizza Dice, ya vamos a probarla A ver qué tal Así, tío, así es como se aprende en la vida Sí, pisando A base de pisar minas En la vida, como intentes aprender pisando una mina O sea, una mina Creo que no vas a seguir mucho tiempo en ella Joder, puedes ir el bordecito y me das bien, eh La verdad es que no es Oye, tienes algo ahí pegado Es que tú eres de tipo agua, claro Ahora está el tubo pillado Ya, seguramente será Creo que no llego ya Bueno, ya me pido el truco Tú, me tienes ahí el cañón Vale, sí, sí Qué moscardita es esta ¡Toma! Vale, vale, sí, sí Sí, sí, fuu Sí, sí, fuu Es que el ataque se lanza Quita bastante como te da Pero si no Qué cabrón Eres lancero párdico ¿Esto qué es? ¿Se supone que me cura o cómo va? No, eso te lanza Sí, ya está un poco tarde ya, ¿no? Uy, lo que está lanzando Es que tiene todo para lanzar Toma, impactrueno No, te voy a dejar que hagas impactrueno Eh, una lámpara Esto seguro que... ¡Mierda! ¡Qué buena, chaval! ¡En serio, tío! Seguro que sí, para matar, me dirás Oye, ¿cómo haces eso, tío? ¿El qué? Eh, saber qué hace cada objeto Pues si yo te lo tiraba A ver qué pasaba Hace un poco la magia Un beso, un beso Toma ¿Lo quieres? No Yo te lo doy Toma ¿Cómo tal vez? Ha merecido la pena Porque yo tengo vidas de sobra todavía ¿Hay una pokébola? ¿Quieres? ¿Te vas a arriesgar a cogerla? Pues toma Sí, ya está Ya está Porque no he hecho el rayo, eh Que lo sepas Si no habrías muerto cuando estabas ahí arriba Sí, sí, ya lo sé Ya sé que lo sabías Sabes que te he dado la vida realmente Bueno, bueno Tampoco te pases, eh Te he dado, te he dado Que me da miedo tus rayos, tío Es como... Bueno, no sé qué decirte ¿Qué pasa? Sí, sí Cuando voy para arriba Con tus rayos no haces nada Claro, y antes la has liado En realidad te podía haber dado Y te ibas a tomar por culo ¿Qué haces eso? Abo más no Eh tú, que esto eres malo un poco, ¿eh? ¿O qué? Ya, hazme de cuenta Te pinta que... Hostia A tomar por culo No, 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 no No, no, no ¡Hola! Toma ¿Qué jugada la paz maestra? No llego, no llego, no sé qué Ya sé que llega Así, Pikachu Que no, esto Toma Que me voy Toma ¿A dónde vas, Pikachu? ¿A dónde vas? Combate por otro lado Ya me da cuenta ¿Estás dando por mí? No, no, te voy a dejar Pokémon, Pokémon No, no, no No, seguro que luego es un Goldin Pero nos estamos apegando ahí a muerte Por el puto Pokémon Ya, de hecho Aquí lo ha tirado ¿Mierda, lo has tirado tú? ¿Qué cabrón? Es un mierda Oh, eso es más peligroso Eso es más peligroso ¡Qué buena, qué buena! Sí, sí Ah, que te caes Ah, que te caes Ya sabí, eh Que vas a ir por ahí Sí, pero ahora soy inmune Qué emocionante, qué emocionante Ya sé que es inmune Pero bueno, lo que hay Te voy a esperar Eso sí, es el último Es el último, ya No Pero por eso le pide el truco Ya, no me estés de repente a reventar El lanzazo ese, eh Cómo me toca los huevos No, vale No Sabía que ibas a hacer eso Eh, que eso es una marca Ya sabía que no sabías que ibas a hacer eso La mina Hostia, la mina Coge, coge eso Eso es lo que te mataba antes, eh No, 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 tío, en serio Mira, eso te coge y te lleva para arriba Ya te digo, tío Es una... ¡Qué tensión! Coge eso, que no sé qué es No sé No quiero arriesgar No, no, no Toma, gracias por subir No, no, no Gracias por subir No, no, no Acaba de sentenciarte Nada Nada, no Nada, coge esa Pokéball, coge La ha tirado Hostia, el mejor Pokémon Sí, sí, el mejor del mundo, vamos ¿A dónde vas, tú? ¿Qué vas? Tanta tontería para eso Lo siento, es que ha sido muy triste, tío Es una tontería para que luego digas, adiós, me voy Me voy de la vida No sé lo que tiene que al final te sentenciar a muerte Pero me te aplaudo como diciendo, bueno, la pelea ha sido... Está bien, está bien Ahora ponemos el de Wii Fit Aunque no sé cómo irá, porque eso no lo hemos probado, si estaba bien emulao Ya no sé quién cogerme, tío No tengo identidad sexual No sé qué decirte, eh Metanoid Metanoid Mira, Rosalina, ¿dónde está Rosalina? Que no creo que no la he probado Ahí, aquí, donde tengo yo la mano Es verdad, Rosalina Donde tengo yo la mano ¿Pero con qué traje quieres? Me pongo sexy por ti, eh Rosita, que te guste, que te guste Venga, date vida Si que es tu color favorito Con Rosalina se puede hacer muchos, tío Bueno, vale Soy Gaman Watch Mira, yo te refrio unas salchichillas si quieres Tengo la estrella de la tarde Toma, ¿quieres unas salchichillas? Sí, también, ¿quieres tú otras? Joder, ¿con cuántas ganas las has pillado, no? Sí, sí ¡Hostia, el hierro, el hierro! ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? Era tu jugada, ya Una prende, una prende Era tu jugada, era tu jugada mágica Me gusta como vuelas, es como una salchichilla Ya, ya ves, es como, pero es a todo Más que me comas esas chichillas Me voy a dar la vida ¿Cómo ando? Más que posaguila, chaval ¡No! Adiós No, adiós yo Adiós yo Adiós pongo por testigo yo No, ese ataque ese es que me jode bastante ya, eh Toma Desde que me has hecho más veces, tío Toma Si esa mierda no quita nada Pero toca los cojones que no veas Ya me acuerdo Coge el propulsor, que es tu arma preferida Toma, y un golpe te dao Sí, es que lo que tiene Game & Watch En este juego, ya sabes que dependiendo del personaje Cuesta más tirarlos o menos Pues Game & Watch es de lo más fácil Porque es de papel ¿Eso qué hace? Pues date por culo ¿Te gusta? Que hago el mío, que hago el mío Que hago el mío, que es como Como magia, pero no hace nada Bueno, igual, perdón Toma ¡Una estrella! No, poderosa estrella Vas ganando, que lo sepas, eh Esto hay que arreglarlo No, eso voy Sigue subiendo Que al final te daré un golpe Y llegarás al infinito Ya, pero, vale, sí Pero está desprendido que se te aguarda Aquí hay una gallina, te la voy a tirar Toma Sí, toma No te has dado cuenta que te la he tirado, ¿no? Ya me he dado cuenta Porque tú tiras todos los escenarios del juego Olo, olo, olo ¿Cómo te está andando por culo? Putas gallinas, tío No sabía que te gustaba la Zofilia Ya empezamos Voy a hacerme unas salchichillas Si no te importa ¡Eh! Tienes el mismo arma que Link ¿Sí? No No Toma Ahí esquivando Uno, dos, tres, cuatro, cinco Salchicha que me hago yo Tiroito Liro, 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 liro Es que mira, ahí Me encanta cómo se ve el Kent ahí con... Estoy muerto, mira Asando una salchichilla Esto me da para la miniatura A mí me gusta más Mira A mí me estoy resucitando, chaval Quiero que salga la salchicha a la vez, tío ¡Ay, ay! Mira, ya todo miniatura, ¿ves? Ya, bueno Esto es mi miniatura del vídeo Vale Tú Preparame el vídeo antes de... Como un responsable que eres ¡Eh! Me he tropezado y te doy una hostia Que vamos Mira, mira ¡Ay, que me he caído! ¡Ay, ay, ay! Estoy oyendo algo raro Un japonés hablando o algo Sí, algo así Está diciéndote, por favor Déjame empate Mira, he sacado uno que es como el tuyo Mira, ahora no sabes quién es tú ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el mío? No sé El tuyo o el mío será el que pone jugador uno ¿O qué? Que por fin me he dado cuenta que vamos empate No, no, no Que vamos empate Sí, vamos empate Y vamos Bueno, empate Y vamos, empate Porque te vas a cagar Te vas a cagar Que te voy a... Toma ¿Quieres soltar ese palo ya? Que me estás poniendo nervioso ¿Por qué te estoy dando, no? Pues si en realidad no me estás dando con el palo Oh, comida Gracias, gracias Adiós Tú te quedas mirando ahí Para que coma A gusto Quiero lanzar este objeto Pero... Con el de la llave El R2 Vale, ahora sí Que me sería para nada Te me estaba molestando Ah, o sea que lo admiten ¡Eh! Un escudo Toma, te lo devuelvo A Pokeball Que no me toquen las Pokeballs Que nada Es un Ibi de mierda Toma ¿Esta espada no era tuya? Pues toma Sí, pero... Ha funcionado No me mireis con esa cara de yo ¡Ah! Me estoy quemando, me estoy quemando ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! Voy a morir, voy a morir Voy a morir Me va a explotar esta mierda la cabeza Y estoy a 65 Eso estoy esperando, ya está ¡Ay, Dios mío! Tenía que haber hecho el esquive Pero ya ni me acordaba que se puede hacer Sí, sí, se puede Aunque no lo creas, se puede ¡Eh! La tienes roja Yo no sé qué significa eso Lo que más me molesta De tu puta estrella Es que me pegas con ella sin darte cuenta siquiera Hombre, es que si no No me llevas tú ¡Hullo! ¡Hullo! ¡No, no! ¡Hullo! Vale ¡No, no! ¡Quieres venirte pa' acá, hombre! ¡Va, vete, hola! ¡Que te voy a amo! Ya se ha agotado Está dando que se ha agotado a tu poder Sí, pero si sigo siendo un mapache ¿No te has fijado? Ya, bueno, eso se me evitó ¡Toma! ¡Toma polvo mágico! La forma es que... ¡Coge, coge eso! A ver, lo siento No, no, no Y esto también coge Yo te doy una salchilla Para que veas que comparto Soy buena persona ¡Oh, qué guapo! Eso devuelve los ataques Toma ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Que me paga! Me parece que esta se va a jubilar mañana Ahora mismo ¿Esto qué es? Toma, Pati Písalo, písalo Creo que es Pati No, no ¡Salchichita! Por aquí, por allá Ya está, volca las salchichas Esta magia nunca sabe lo que hace, tío Creo que te la apagó Esta tampoco sabe lo que hace Aquí viene murada hasta el juego, ¿eh? ¿Has visto esos glitches gráficos tan maravillosos? Esta piedra es muy peligrosa ¡Cuidado! Yo te he avisado, yo te he avisado No me has hecho caso Bueno, no he muerto Por no hacerme caso Por no hacerme caso Ya empezamos Tengo un escudo en el culo ¿Te gusta? Se llama culoscudo Se llama el culo mescocido Madre mía Toma, la espada láser que le visitaba, chaval Let's go, let's go Toma, let's go La espada láser la quieres Toma, espada láser La última ayuda ahí ¿La querías, no? ¿La querías? Claro, claro Pues toma, espada ¿Te gusta? Pero no la querías Joder, que me la habías pedido, tío Joder, es que yo ya no te entiendo Me cago en 10 Igual esa espada acaba metida en algún ojete No sabía que la habías probado Bueno, es una experiencia Que lo habías probado Jajamín No sé cuánto vamos Pero mira Mira todas las medallas que tengo Y tú dirás Tengo más Sí, pero la mía es más gorda ¿Qué es lo que importa? Es lo que tiene Jugar con gnomes ¿Qué te vas a coger? ¿A Meta Knight, no? Nada, Meta Knight no Voy a coger otra vez Ah, con el único con el que me has ganado ¿Quién es la revancha? Creo No, me has ganado con... Sí Ah, también más No, al Duke Hunter ganó yo al final Bueno, por eso Con alguno me has ganado también Pero no recuerdo ya Sí, sí, es verdad Pero no me acuerdo Igual era Corrin Con Charizard seguro que no Me cojo al Aldean otra vez Venga, la revancha La revancha final Van a llover Combate final Esto es la venganza de Akroma ¡Eh! Y en destino final Que ahí no hay mierdas de escenario Que luego digas Ah, por acá no sé qué Sí, sí Esos escenarios Hay que tener Destino final En destino final No hay más que el final Y el destino Más final que destino O más destino Ala A ver ahora, eh A ver ahora qué haces A ver Toma 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 Me cago en la leche Que estoy enfadado Que soy una aldea en un fado Que me has pisado el sembrado Te he pisado el sembrado Cade tú pisándome la 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 colifloria, hombre ¿Qué? ¿Quieres plantar? Pues toma plantación Oye Yo quiero plantación No Te quiero playstation Quiero playstation Oye, esta espada no es tuya Pues toma para ti Vale, eso ha sido un golpe de más Tranquilo Voy a plantar un árbol, eh Que lo sepas Mira Lo planto aquí Y le echo un poco de agua No sé por qué ¡No! Toma Eso te da bien Te ha dado tiempo Quería hacer la esquiva Pero no sé qué Bueno, eso ha sido también Porque qué te voy a contar yo No sé qué La esquiva No sé qué pasaba Yo no lo tenía claro Me he dado cuenta Que puedo absorber objetos No me había dado cuenta hasta ahora Que lo sepas Toma Si quieres ponerte ahí delante Oye Estoy intentando hacer El ataque este del Pues muy bonito Ya empezamos Ya empezamos El ataque ha quedado muy bien El ataque El enganche Oye Oye Que te doy, eh Si, entonces si pones un ataque Porque te hago el mismo Vale, tío Olo Pedazo de pedróleo Es que le doy para adelante Y es como No le des para adelante, tío No le des para adelante Toma jarrón A ver si Que te lo hago, ¿Ves, no? Toma Que tengo que con el jarrón en la cara, eh Vale Oye, ¿y este cañón qué? Esto no funciona para nada, ¿no? Ya ya salía Hay que pasar en eso Sí, y qué buena Cómo lo has esquivado Bueno, lo has esquivado al final No lo has esquivado Te lo has comido Con lo que viene siendo La bonita cara de Cloud No llego, no llego No sé qué Adiós Sígueme, sígueme No, ese que explota Sígueme, sígueme Adiós Ese es el truco Que me sigas y te mates tú solo En serio, tío En serio No, es de mentira De Halloween Un Electro Pues te lo tiro Ah, no, que no puedo Ah Qué buena la jugada ¿Y esto? No, 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 no Por favor Ese es el Vicente hacia muerte En realidad puedes irte Pero no Ah, bueno Ha dicho Antes que morir por un martillo Muero yo por mí mismo Me has gustado, ¿verdad? A los dos A ti más Porque me ganabas en él Porque como no tiene cosas No sé No te acuerdas Cuando me metiste Una paliza con Rosalina En este escenario No te molesto Te cuento mi secreto Le he cagado mucho En el tema de Cuando estaba Queriendo subir hacia arriba Bueno, lo importante es Lo más importante es Que la de Ana Ha tenido su justa venganza Con eso me vale Una más Sí, sí, una más Una más Que ya está quedando muy Entonces aquí Voy a coger a Mario Porque No puede haber un Un vídeo sin él Eso sí Lo voy a coger en gris Porque Mario ha pagado Yo creo que estos dos son los Que a mí se mejor The Final Combat El Foscuro Link Vale Pues The Final Combat En... ¿Dónde? Ya sé dónde Si no lo hemos puesto En Midgard Joder, con las invocaciones Y todos los huevos Que me fui de las invocaciones Vale, sí, sí, es verdad Venga Más espectacular que esto Me cago con la hostia Juego con Luigi, chaval ¿Qué Luigi? ¿Verdad tú? ¿Qué pasa? ¿No diferencias a Mario de Luigi? A ver, te voy a dar unas pistas El juego de Mario Y Luigi el alto Claro, pero las cambia el color Yo que sabía Claro, claro Desde que soy negro Eso es Luigi Oye, qué emocionante, ¿no? Eso de cómo vuelas en el aire Es que estoy probando A los altos Pues toma, prueba en puñetazos Vale, es hacia arriba Ya pillo, vale ¿Hacia arriba? No lo sabía Con las manos hacia arriba ¿Te imaginas que no estoy grabando? Sí, no me imagino nada ¿Por qué? ¡Eh, la materia! La cojo, ¿eh? Tú sí que estás en serio Sí, da igual Si la materia pega a los dos, ¿eh? Cuidado, cuidado Leviathan Uno de tus preferidos Sí, pero no me da desde aquí Sí, no te da No te da, ¿eh? No te da, no te da No, no, no Por si no esquiva ¡Ah, qué viene, qué viene! Sí, lo has esquivado muy bien Sí Si todavía no había llegado Y ya lo habías esquivado, ¿o qué? Ya, tengo poderes ¡Eh, que me caigo! Que te caes, tía, cállate Toma Te da unas moneditas Espero que te hayan gustado Me angustan No sé qué es esto, pero yo te lo digo también Quiero ser rico, qué costura más Te tira algo, ¿eh? Te está cayendo algo Y ni te estoy... Tampoco, te estás entero ¿Qué te da? ¡Oh, que te absorbe! ¡Hala, absorbió! No, absorbió no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, no, tiene mal Eso ha sido un jarrón roto Adiós Por favor, no me rompan las cosas de casa, ¿eh? Ha sido un jarrón, tío, que te ha roto No sé qué es Ha sido poderes telequinéticos, tío Yo qué sé Tengo poderes Que no Que no vas a conseguir Por tío Por tío Por tío Paz con Legolas, tío Con las flechillas Oye Empezamos con los Chetters Pues no Pues toma, que te va a meter una hostia Te lo habías prometido Toma, cómeme mil bolas Toma, te doy una zapatillita que va por el suelo Ya verás ¿Ves? No, me la he comido Pues toma Joder, zapatillas, tío Qué pasa Toma, zapatilla, man Pues que tienes dos La invocación vamos a cogerla Que siempre mola que salga Claro A ver qué sale Pero qué malta que nos da a los dos Que jica Hostia, Odín Cuidado que corta el escenario por la mitad Toma Es que este escenario es horrible, tío Y toma, si va justo cuando corta, chaval Verón que se ha puesto a cámara lenta Que si no Has reaccionado Lo has hecho para darle emoción, ¿no? Sí Hola Qué emocionante, venga Bola contra... La mía no llega, tío Se cae para abajo Bueno, pues voy así Ya ves tú Ya ves tú Ya ves tú En el momento que me enganchas Con el bajo Tururú 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 Que soy Mario, tío Mario es indestructible No es que es Mario Mario no puede morir Ya, ya No tiene familia ni nada Bien, lo he hecho bien Uf, tengo el mando súper sudado, eh Información adicional importante Toma, bolita Qué buena Es que me encantan esas tuyas Lo mejor es que se oye como empieza a machecar el mando todo desesperado En plan de... Eso, cógelo, cógelo Sí Coge, coge el conejo que a ti te gusta Hostia, Ramu O Lamu Como queráis llamarlo Depende de la versión y del juego Depende La bomba, está ahí la bomba ¿De qué depende? Vamos a coger la bomba Me fío, tío Suicidio Suicidio Ya está, no Ya está Pero ha merecido la pena Sí, ha merecido la pena Ha merecido la pena porque te has comido una buena gorda Una buena gorda Una gorda, sí Cuidado, te eletrificas Sí, sí, pero al final de tiempo Sabes que ese es tuyo, ¿no? Digo Bueno, como te he visto que estabas escapando de él Toma Oh, no Estoy muerto No, hombre, estás muerto No tengo salvación Es tu última vida Ya, pues ¿Te imaginas que remontas tú en tu última vida ahí? ¿Qué dices, tío? ¿Qué sitio? Imagínate, joder Que no me imagino, tío Que te lo imagines Que me das ilusiones ¡Hola! Oye, pues Que me rompe la pantalla del ordenador, hombre Chaval, tranquilo Ven aquí Ven aquí ¡Se acabó! ¡No, no! ¡Te ha salido un rabo! Eres un furry ahora Tienes el poder del furry Sí, el poder del furry Furry Tu, 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 no Este ataque no quita nada Pero siempre te lo comes Ya, es tu truco Era entrancarme En los últimos momentos ¡Entrancarte! Entrancarme Voy a coger la materia Todos se decidirán Que salga Venga, que salga Bahamut ¡No! Tiene que salir Bahamut, tío Si no sale Bahamut Oh, Ifrit, chaval Madre mía No, Ifrit, no Eso, tú distráete con Ifrit Mientras yo te como lo que viene siendo el libro. El furry. ¡Cuidao, cuidao! No sé que hace Ifrit. ¡Ah, yo gorro! Bueno, pues no sé qué decirte. Oye, estás un poco... Este es épico, chaval. No te distraigas, que igual te cojo sin querer. De lo que viene siendo los huevos. De los furries. Mira aquí, guapetón. Que te voy a ganar con la llave, que es muy guapa. Joder, estás ahí todo loco. ¡Oh, que me caigo! Te he engañado, eh. Pensabas que sí, pero no, pero sí, pero no. No sé qué decirte. Sí, sí, sí. No, no, sí, no. Sí, sí, no, sí, no. Está censurado. Sí, sí, está censurado. No, tío, no hay manera, eh. No, no. No, llego, no llego, no sé qué. Ya sé que remontas, pero... Toma, furry, en la cara. ¡Oh, adiós! No, tío. Tan, tan, tan. Bueno, pero casi. Tan, 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 tan. Si os contamos la vez que he muerto cayéndome. ¡Es mí, Mario! Let's go, no sé qué. Bueno, ya está, ¿no? Mira cómo aplaude. Creo que te has quedado... Soy link picao, soy link picao. ¿Estás disechado? Bueno, pues hasta aquí llega. Como veis, la emulación todavía está muy vanguardística. Tiene muchos fallos, se peta en muchos lados, pero... Parece que avanza, al menos avanza. Al menos ya el audio no está súper rotísimo como estaba antes, que era ponerlo y era... Algo avanzado, pero sigue siendo... Que no os lo recomiendo todavía jugar. Esperaros un poquito, que seguramente acabará funcionando, porque si siguen ahí centrándose en él... Pues bueno. Espero que os haya gustado vernos manquear. Espero que os haya gustado el vídeo. Y dentro de poco, más. Y mejor, hombre.